¿Cómo estás, Joaquín? La denuncia de Omar García. Sí, no sé por qué. Bueno, pues, él debe saber, ¿verdad? Pero bueno, lo sintomático es lo siguiente, Joaquín. Acaba de dar uno de los golpes más fuertes policíacos apenas el martes pasado, cuando desmanteló las cabezas de los líderes, el liderazgo de los cárteles. ¿De Tepito? Sí, la Unión y la Unión. Entonces, pero son unos tantos, ¿eh? Hacía en octubre pasado, Omar García había capturado a otro líder, bueno, se van como los monstruos de muchas cabezas, ¿no? Y a otro líder de la Unión, el famoso... Bueno, tienen unos nombres que no me gusta decirlo, porque no quiero hacer apología yo de personajes, pero por ahí se conocen. Pero no solamente acá en la Ciudad de México, que tuvo mucha influencia su investigación, su trabajo investigativo, también en todo el país. Dio golpes a Los Rojos, dio golpes al cárter de Jalisco Nueva Generación. Un gran policía, un joven, 37 años. Tú debes, a ver, por tu trabajo periodístico de hace años, es nieto y hijo de policía. No, 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 los abuelos no son las policías. El general Marcelino García Batracán fue el secretario de la Defensa Nacional. ¿Qué tal? Bueno, bueno, es que se suele decir que es policía... Y el papá, no. Se suele creer que el policía es alguien que tiene un silbato en un poste de la luz, ¿no? El policía es alguien que investiga también, ¿no? No, sí, el investigador, y su papá era Javier García Pañagua, que fue subsecretario de Hacienda, fue... Perdón, subsecretario de Gobernación, secretario del Trabajo, director de la Reutería Nacional, presidente del PRI. O sea, un... Pero suyo era la investigación. ...del servicio público, de una familia de servicio público. Por ejemplo, para mí, un gran investigador, yo creo que ha creado una escuela de la investigación policiaca en México en los últimos años, es Renato Sales. Renato Sales es un gran policía, desde el punto de vista que... Policía que investiga, que captura, que preparan bien los casos, que es una cualidad que tenía este hombre, bueno, que tiene, espero que sigan ese trabajo, Omar García, de preparar los casos para que no se caigan. Es importantísimo eso, Joaquín, porque ahí viene la impunidad. Ahí está la trampa y la impunidad. Claro, entonces, es un equipo, es un grupo de trabajo, porque vienen juntos, Renato fue Comisionado Nacional de Seguridad, ahí estuvo Omar García, y noto, continúa el... Para usar un adjetivo exacto, en estos tiempos hay que ser cuidadoso, sigo viendo una dejadez en la cuarta transformación, Joaquín, por el conocimiento. Creo que debe hacer un esfuerzo el Estado mexicano, la cuarta transformación en este momento, que es quien dirige el país, por retener a estas personas. Yo veo una dejadez, por ejemplo, el ICIDE, Centro de Estudios Docentes y Económicos de Investigaciones, están desmantelando el ICIDE, o sea, hay un hostigamiento presupuestal a estas instituciones, a todo lo que tiene que ver con el conocimiento. Yo estoy de acuerdo, y es muy importante el gasto social, por supuesto que sí, que el gasto social es importantísimo, pero, por ejemplo, en Conacyt, ¿vas a ahorrar y vas a salvar la patria ordenando que no se pueda cargar los celulares en los centros de trabajo de Conacyt? ¿Usando las cafeteras eléctricas? ¿De verdad vas a salvar la patria, Joaquín, con eso? ¿De verdad vas a salvar la patria quitándole el Internet de alta velocidad a Conavio? Que es quien tenía que, quien se dedicaba desde el año 98 a divisar rápidamente los incendios forestales, avisar y que fuese enseguida o actuar de manera más rápida. Acuérdate que en esta temporada de sequía se registraron 5.000 incendios, mucho más que todos los del año pasado. Entonces yo creo que este hostigamiento presupuestal, por llamarle de alguna manera, al conocimiento, a las personas que saben mucho, que se dedican a estudiar, que hacen un trabajo valioso, no creo que la empresa privada incluso vaya a ganar con ellos, porque la empresa privada después no va a tener para pagarles. Entonces es un círculo vicioso. Yo creo que el Estado mexicano debe de pensar de nuevo todo esto. Yo creo que los ajustes presupuestales deben de revisarse, el presupuesto de... Bueno, todavía falta muchísimo, pero sí ha afectado mucho, Joaquín. O sea, yo, por ejemplo, Rafael Rojas, uno de los investigadores más grandes de este país, premio de ensayo dos veces de anagrama, pues ya no trabaja en el SIDE. Tienen que pedir permiso para salir del país. Tienen que tener un permiso de la más alta magistratura de este país para un investigador salir del país. No, no, no está bien. No está bien. Y es doloroso que estas personas, altamente capacitadas, de nivel mundial, porque Omar García tiene estudios en las mejores academias del mundo, de su rango, de su trabajo, de su especialidad, y que se vayan. No, además se van haciendo un buen trabajo. No, es doloroso. Creo que la cuarta transformación, en este caso, no tengo el gusto de conocer yo a este oficial, a este agente, a Omar García, lo he seguido como tú, me imagino, en los diarios, que a cada rato aparecía. Y no creo, yo creo que deben de rescatarlo. Hay muchísimos lugares, ¿eh? O sea, si puedo opinar, yo creo que en la Ciudad de México, además se dedicó muchísimo él a la Ciudad de México, aquí está haciendo falta un buen elemento policiaco que empiece a resolver el tema este, porque la seguridad, no juguemos con las palabras, Joaquín, la seguridad en la Ciudad de México empieza a ser preocupante, inquietante, y otro antes, desbordante, yo creo también, ¿eh? Entonces, pues yo creo que sí, Joaquín, hay que valorar más eso, cuidar el conocimiento. Yo te cuido mucho, tipo, que tú sabes mucho. Gracias. Pero también, también está la renuncia, si no se vaya en paralelo, como de su procurador de delitos federales, Jesús Muñoz. Claro. Felipe de Jesús Muñoz. Ahí está. Es que como que, es un gobierno muy fuerte, y todos se cuidan de decir por qué se van. Todo el mundo trata de decir, me voy bien, me voy contento, me voy feliz. Nadie se va feliz de un lugar donde está a gusto, donde fundó algo, donde creó algo, donde tuvo grandes éxitos, grandes logros. Sí, está bien. Y lo sabemos, ¿no? No juguemos con las palabras. Uno dice, sí, me voy feliz, y te agradezco, y te doy un beso, y un abrazo, y el saludo a los amigos. Y el abrazo a los hermanos, pero nadie se va. ¿Dónde ha sido feliz? Entonces, aunque suena a bolero, pero yo creo que sí, que tiene que ver con esto. Hay un desprecio, hay una dejadez por el conocimiento. Y también lo anuncia el presidente de la Comisión Reguladora de Energía. Bueno, y un profesional, alguien que lo hacía muy bien, alguien que tuvo, además, se olvidó, porque todo se olvida, estamos viviendo un tiempo muy rápido de la información, pero tuvo un esfer, hace poco, fue a ver al presidente, personalmente, para decir, oiga, me acaban de hacer un expediente acá, de la nada, yo, no, no te preocupes, no pasa nada, se va, también dice que se va feliz, le da el... no, se dice nada, no dice que se va, se dice que se va, porque la nueva tendencia de la Comisión, no está de acuerdo, no va de acuerdo con sus puntos de vista, sus análisis, o lo que debe ser. Sabes que en el marxismo, eso se llama adecuación del lenguaje. Sí, claro, en fin, bueno, pues es una lástima que se vaya tanta gente valiosa, ¿no? Pues sí, pero usted no quiere ahorita. Rubén, muchas gracias. Gracias, Rubén Cortés, director del diario Contraréplica, titular que vino aquí a esparcir su canela fina.